Hola Tribu, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy de nuevo nos encontramos en la cocina, pues ya saben, la Tribuna Kitchen, así que bueno, hoy nos toca acá. La semana pasada ya nos vieron, estuvimos en el estadio de Las Vegas, ese video estuvo excelente, si no lo han visto se lo recomendamos bastante, quedó increíble y aparte de todo es una ciudad que pronto va a recibir varios deportes, así que vayan a verlo, pero bueno, el día de hoy nos toca hacer hamburguesa desde casa y lo que vamos a hacer es una Doritos Guacamole Burger, vamos a ver los ingredientes, les aseguro que les va a encantar y les adelanto, aparte de todo es una hamburguesa que vivió en el antiguo Yankee Stadium y es una joya, pero de verdad deliciosa, así que bueno, vamos a prepararla y esperemos que les guste. Vamos con los ingredientes. Carne molida, queso americano, un par de bollos, pueden ser bimbollos o brioche, jitomate, cebolla, aguacate, un chile y los Doritos de tu preferencia. Pues bueno, Tribuna, lo primero que vamos a hacer es nuestro pico de gallo para el Guacamole, así que bueno, yo tengo aquí un cuarto de cebolla, no voy a ocupar más porque solamente vamos a hacer dos porciones. Continuamos con nuestro jitomate, que igual yo solamente voy a ocupar un cuarto. Y por último, nuestro chile. Pues bueno amigos, ahora sí, ya que tenemos nuestro pico de gallo, ya que tenemos todo cortado, vamos a preparar el Guacamole y para ello ya tenemos nuestro aguacate cortado, así que vamos a ponerlo en un bowl, el que tengan, puede ser en un plato hondo en caso de que no tengan bowl. Entonces vamos poniendo ahí el aguacate y lo que vamos a hacer es echar todo nuestro cebolla, chile y jitomate. Una vez que tenemos todo, lo revolvemos. Vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta, esto solamente es al gusto. Yo la verdad no lo dejo tan salado. Y vamos a poner unas gotitas de limón, esto solamente para que no se nos haga negro tan rápido. Como pudieron ver, solamente es muy poquito limón. Ahora sí amigos, voy a terminar solamente de mezclarlo. Pero, ¿qué les puedo decir? El Guacamole asumen que es uno de los ingredientes más importantes de la cocina mexicana. Y los Doritos, por alguna extraña razón, los asocian con comida mexicana. Así que bueno, esta, a pesar de que es una hamburguesa que se vendía en Nueva York, es una hamburguesa que podríamos decir que tiene como cierta herencia latina. Así que ahora sí, vamos a preparar nuestra carne y estaremos listos para armar esta hamburguesa. Pues bueno amigos, ahora sí, tenemos nuestras dos bolitas de carne. Vamos a prepararlas, esta vez solamente poquita sal y pimienta. Y el ingrediente que las va a pegar, por así decirlo, como que lo que nos va a hacer, que se una a la masa, va a ser Doritos triturados. Así que vamos a ello. Vamos a poner nuestra carne en un bowl igual. Vamos a condimentar poquita sal y pimienta, nada más, de verdad no mucha. Porque los Doritos, pues de cierta manera están condimentados. Así que los Doritos simplemente los vamos a aventar triturados, así. Y vamos a mezclar esta carne. Si quieren, o si la carne está muy seca, pueden agregar un huevo. Sin embargo, esta carne que nosotros pedimos tiene bastante grasa. Así que por lo mismo es que yo no voy a utilizar más huevo. Prácticamente tenemos nuestra carne con Doritos incrustados. Así que vamos a separar, vamos a hacer el número de bolitas que quieran. Yo recomiendo que hagan bolitas más o menos de unos 150 gramos. De aquí nos van a salir de 2 a 3. Bueno amigos, ya que tenemos bien caliente nuestro sartén, nosotros lo dejamos calentar más o menos un par de minutos. Así que vamos, lo tenemos en fuego alto ahorita, ahorita lo vamos a bajar a fuego medio. Y pues bueno, vamos a poner nuestras carnes. Para que se cozan, yo no voy a poner nada, nada, nada de grasa. Porque como les comenté, es una carne que ya tiene bastante grasita. Así que vamos a dejarlas que se cocinen. Pues bueno amigos, esas carnes salieron con el dorado perfecto, el queso derretió perfecto. Ya lo podrán ver en las tomas, de verdad se ve delicioso, huele delicioso. Ojalá esa cámara pudiera tener detector de olores, porque de verdad quedaron geniales. Vamos a armarla, porque estoy seguro que aparte de todo va a ser la mejor parte. Que lástima que no pueden estar aquí para probarlas, pero los invito de verdad a que la hagan. Bueno amigos, ya tenemos nuestro pan bien doradito. Vamos a poner una de nuestras carnes. Que como lo podemos ver, de verdad el queso derritió, pero perfecto así. Así que nosotros no le vamos a poner nada de mayonesa ni mostaza. Vamos a poner una cama de doritos abajo, perdónme. Pequeña, luego carne. Luego un poco más de doritos arriba. Y pues nuestro ingrediente especial, el guacamole. El cual lo vamos a poner un poquito aquí sobre el pan, para poderla tapar. No hay que embalarlo amigos, porque si no le quita volumen y eso. Pues le resta bastante vista. Así que bueno. Aquí está nuestra doritos guacamole. Típica de Yankee Stadium, del antiguo Yankee Stadium. Yo no sé ustedes, pero si esto no te abre el apetito, ¿qué puede ser? ¿Son de palo o qué pasa con ustedes? De verdad, deliciosa amigos. Vamos a probarla. Vamos a ver de entrada unas imágenes bien tomaditas. Unas tomas deliciosas. Y después la vamos a probar a ver qué tal quedó. Bueno, tribu, ahora sí, la hora de la verdad, después de esas tomas. ¿Qué les puedo decir? Ya no aguanto las ganas de probarla, así que vamos a ver. Es un poco un show poderla meter todo esto a la boca, pero vamos a prestarle un poquito ahí. Aprovechito, tribu. Doritos guacamole burger. Yankee Stadium. Pues bueno, tribu, esa fue nuestra doritos guacamole. Quedó verdaderamente deliciosa, se los recomiendo bastante. Por favor, háganla, no se van a arrepentir. Si la hacen, etiquétenos en Facebook o en Instagram. Mándanos su foto para que nosotros la compartamos. Y les agradezco muchísimo haber llegado hasta el final del video, amigos. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video, tribu. Cuídense, adiós.